The Mr. Mr. Blab, ah, ah, chau, ah, chau, ah El Presidente Se prendió la fiesta, esta noche va, bebé Traigan la maicena, porque voy a dar Cerrucho, cerrucho, cerrucho Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho María Moyito se le partió, la cama que el chaua le dio La trajo pa' que la arreglara, porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy su capintero, ay, mamá, ay, mamá 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 Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Y esta noche doy cerrucho Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber Traigan la maixena, porque voy a amanecer María Caquito se le partió, la cama que el chaua le dio La trago pa' que la arreglará, porque soy el que la clava Clava, 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 clava Ay, mamá, ay, mamá Tócale esos ríos César Hernández Ya es Mr. 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 Blas Ya esto se... Gracias 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 Gracias.